Las aves son muy bonitas porque me gustan los colores de sus plumas y me gustan los diferentes cantos que tienen. Las aves son muy hermosas y extraordinarias, como hay muchas clases de aves, espectaculares, todas diferentes. Las aves son portadoras de buenas noticias, auguran crecimiento, prosperidad y fortuna de libertad. Las aves del colegio pueden ser muy agresivas si uno las molesta, pero si uno las deja y tranquila, pues no lo hacen nada y que son muy chéveres que el colegio tenga aves y que son muy hermosas. Las aves en el colegio se ven muy bonitas y cuando están en los árboles o cuando se van volando. Las aves del colegio de nuestra institución es que podemos apreciarlas en su hábitat natural y en tiempo de silencio podemos escuchar su canto. Hay muchas personas que les relaja el canto de las aves, entonces pues les gusta mucho oírlas cantar y pues las aves son muy lindas y pues es un gusto del ojo ver las aves. El canto de las aves alegra a los corazones de cada una de las personas y nos enseña a que debemos vivir alegres. Observarlas y escucharlas hace de nuestro sentir algo agradable, ya que hace parte de ellas deleitarnos con su canto. Escuchar y observar las aves trae paz, relajación, el estrés y la ansiedad se disminuye, ya bien si estemos en un ambiente abierto donde haya aire fresco es mejor. Las aves en el colegio se ven bien como las demás diversidad de animales que tenemos como las iguanas. Al frente de mi casa acabo de ver una hermosa iguana verde son ágilas con su larga cola, corre como locas. Te invito a las personas a que escuchen el canto de las aves que para algunas personas eso los relaja y evita el estrés. Gracias por ver el video.